Bueno, tenemos información de una emergencia en este momento en la 33 avenida de Calzada San Juan, esto en la zona 7, luego que se llamara rápidamente a los cuerpos de socorro avisando de un motociclista que habría pues resultado herido al momento de una colisión en esta área. El cuerpo de socorro llega en este momento y a través de esta cámara podemos observar como pues definitivamente hay vehículos que no respetan que hay una emergencia que atender. Vea usted, tuvo que el bombero parar el vehículo para poder dar paso a atender al herido. Es que a esto vamos, no hay cultura vial ni mucho menos, hay una situación de donde podamos observar que hay una emergencia. Vea, hay un reversible en este punto de la 33 avenida porque hay una carga vehicular muy fuerte. Los bomberos aparcan su vehículo para poder atender a la persona, pero estos vehículos no dejaban de pasar. Es increíble, pero ahora sí ya están atendiendo a la persona, ya lo llevan rápidamente a la emergencia de un centro asistencial, pero tuvo que intervenir el bombero, el mismo que estaba atendiendo para decirle pare. Yo creo que, vea, y siguen, yo creo que tenemos que tener un poco de cultura vial para poder detener la marcha antes de la situación de emergencia. Vea, ahora se acerca un agente de tránsito, pero la situación es de que usted tiene que parar como automovilista y dar paso a que los socorristas atiendan prostitularmente a la persona. Acá se va el copiloto, me imagino que tuvieron que ver con este incidente de tránsito y luego pues queda a disposición de las autoridades. Y rápidamente la persona está atendida dentro de la ambulancia para estabilizarla de manera prehospitalaria y posteriormente ver si amerita ser traslado a un centro asistencial. Por esa razón es que la ambulancia se queda de esta manera obstruyendo un carril, pero es por la tensión que se le da a la persona en este incidente de vial. Vea, gracias a esta cámara logramos obtener este momento donde podemos ver la atención prehospitalaria de la persona, pero también de la imprudencia de muchos automovilistas de no detener la marcha hasta dejar que los bomberos hagan su trabajo. Este es un llamado precisamente a los automovilistas a ponerle atención a esto, porque un día puede ser usted el que está siendo atendido y hay vehículos que no le van a dejar que esta emergencia sea atendida en su momento.